alumnas y alumnos de profesores de bienvenidos a otro vídeo de anatomía y en esta ocasión le vamos a dar su mantenimiento y aprovechar a esta fantástica fantástica navaja que es la válgame dios es una spider co descontinuada es la primer spider co con gatillo con flipper y se me acabo de olvidar el nombre justo en este momento bueno ya veremos a ver si me acuerdo si recuerdo el nombre en lo que va avanzamos en el vídeo recordemos que vamos a no apresurarnos con estos vídeos así es que pueden ser un poco más largos sobre todo si las navajas se resisten ya ya ven que ha habido ya ocasiones donde se resisten un poquito y bueno ni que hacerle al respecto más que ser pacientes desarrollar la paciencia y que puedan puedan ver estos tutoriales completos con con defectos con con todo lo que implica verdad un un tutorial como tal si es si opone cierta resistencia a la navaja en donde la donde opone resistencia así como aquí este tornillo ojo ya se los he dicho muchas veces ojo con los tornillos porque luego se barren y luego es una verdadero problema con algunas empresas verdad que para hacer válidas sus garantías sobre todo fuera de los países de los países de origen no como es el caso de hinderer que por ahí he recibido algunos comentarios y no muy agradables con respecto a algunas actitudes en el en el rancho con respecto a la garantía de hinderer lo cual me decepciona bastante bastante sobre todo cuando son navajas tan caras y que no hay excusa no hay excusa al respecto pero yo creo que ese tema lo vamos a abordar en un vídeo más específico que haga al respecto para darle pues su importancia verdad a dicha situación aquí para variar y no para la costumbre este es uno de los detalles de de spider co el este el tubito para el lanyard es es una lata desde la para para la paramilitar 2 es hijo viene puesto a precisión y vamos a ver cómo podemos cómo podemos aquí ya se soltaron estos tornillos así es es la primera vez que y aquí ya se está es lo que les digo miren aquí ya se está se está barriendo la herramienta y aquí tengo me hace falta una pieza y no creo que sea esta no definitivamente no lo es vamos a abrir esta vamos a ver si es esta no demasiado delgada va a ser la que se le rompió la cabecilla la más usada e importante que horror que horror cuando no hacen bien las cosas verdad que horror cuando las garantías no funcionan que horror cuando la atención al cliente es mala y no es que uno esté pidiendo de más o esté pidiendo nada gratis verdad sino simplemente el hecho de que podría les puedo asegurar que si incidentes así se dieran por ejemplo en el lugar de origen por ejemplo en eeuu verdad no van a tratar así a a compatriotas americanos no 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 es este fuera del país verdad este lo cual está muy muy mal por parte de empresas que lleguen a a dirigirse de esa manera aquí está muy bien la pudimos sacar sin tanto aquí pueden ver este esta navaja fue un trueque que hice no sé si recuerden con un hijo del maíz este que me engañó y bueno aquí se nota que no hay mantenimiento no esté vean cómo viene de sucia y vamos a vamos a abordar estos problemas ahorita esto es titanio vamos a ver si me alcanza uy el el alcohol isopropílico que tengo que ya me acabé imagínense para que me acabe ya una lata entera que si les recomiendo yo sé que es más económico y está bien pero esta esta es más práctica de esa manera no no estoy haciendo comercial no recibo un peso este una aportación de nadie ni de esas marcas ni de nadie así es que para que lo tengamos claro todavía todavía espero que en algún momento este podamos podamos ser patrocinados de manera objetiva verdad ese va a ser ese es mi y de mis reglas verdad el poder dar mis opiniones de una manera adecuada de una manera decente pero de una manera objetiva y libre sin que haya control de ningún tipo así es que si no pues no no pues no no queremos verdad en esos juegos de patrocinios de patrocinios pues de ese tipo verdad para no ponerle un adjetivo aquí estamos limpiando bastante bien cada cada parte porque venían asquerosas y ya necesitaba ya se sentía que ya necesitaba su su buena limpiada su mantenimiento y al mismo tiempo poder ver verdad la anatomía de esta navaja que es a ver no es la por dios como es posible que justo en el momento me echa perder la fiesta y se me olvide el nombre gail bradley no esta parte es movible vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es un tipo de rondana como pueden ver muy delgadita vamos a a darle su limpiadita con mucho mucho cuidado para que todas las piezas estén impecables lo mejor ahí está lo mejor posible vamos a ponerle aquí ojo con con aplicar demasiada presión ojo con con doblar una de esas piezas porque porque adiós precisión realmente cuando se habla de las tolerancias de todo este tipo de la precisión es por algo así es que no 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 menosprecien esos consejos no se los tomen a la ligera verdad puede que con pues con navajas más más económicas y demás no importa tanto y así aprendemos porque la realidad es que que están hechas de otra manera y las tolerancias la precisión no es la misma eso es tal cual no es por hablar mal de ninguna marca ni mucho menos de hecho no no mi intención no es hablar mal de marcas pero sí dar mi punto de vista al respecto de de puntos con los que puedo estar de acuerdo con los que no estoy de acuerdo con algo que me gusta o que no me gusta verdad y pues trato de precisamente mencionar aquello que no me gusta pues es simplemente un punto de vista para el gusto se rompe en géneros y eso no tiene pues simplemente todos tenemos gustos diferentes así es que si me gusta o no me gusta x o y navaja o cuchillo o marca o etcétera pues es cuando digo me gusta es algo subjetivo verdad cuando menciono los problemas cuando menciono los defectos verdad cuando se señalan los defectos entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa son cosas que deben ser señaladas y pues ya cada quien sabe si lo compra o no lo compra está perfecto es ya decisión de cada quien pero como crítico como coleccionista me corresponde decir ser objetivo y decir es a señalar esas cosas no vuelvo a lo mismo de una manera adecuada de una manera adecuada como este este refrán este dicho en el pedir está el dar y bueno es increíble como la modernidad y cómo se van dando esta cuestión de la comunicación en internet y las nuevas pues modalidades no de comunicación que son muy muy distintas a ver nada más que horror esta persona matthew fish lo voy a nombrar al hijo fue el que me vio la cara literal con este trueque este le envié una navaja absolutamente nueva que fue una de las átomos y y me mandó esta navaja usada cuando le hice preguntas le pedí fotos videos y cuando debe de ser y buscó la manera de que la la luz no 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 reflejara los rayones que trae este y que ya había sido usada vean nada más por dios pero bueno 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 no quiero encanijarme más ya lo había pues parece que no no lo había superado miren nada más qué qué cosa pero bueno esto sirve sirve y sirve mucho y sigue saliendo miren nada más aquí en el tapete pero bueno también sirve para precisamente si ya se acabó sirve precisamente para que puedan ver y para que sepan para que sepan en todo en todos lugares en todas partes secuesten habas verdad y pasó pasó con con esta persona verdad es es fantástico esto del trueque no es la primera vez y la única vez que me ha ido mal o sea he tenido muy buenas experiencias fuera de esa pero aparte es como pues los que son de mi edad más grandes entenderán cuando teníamos nuestras colecciones de tarjetas de béisbol o los estos los álbumes del mundial no sé si recuerden o cualquier de ese tipo de actividades verdad que nos juntábamos cuando niños y para llenar los álbumes o tener nuestra colección de tarjetas y intercambia hacíamos trueque verdad cambiábamos tres cinco tarjetas diez tarjetas por una muy especial que queríamos o etcétera o para llenar el álbum y esto en el mundo de los filos claro debe de ser propiciado creo yo si me preguntan a mí en grupos cerrados donde donde se haya la confianza dentro de esos grupos como como en mis grupos no no por nada pero en mis grupos propicio precisamente ese tipo de actividades y demás pero pues ya ya después de de cierto tiempo de ya después de conocer a la gente verdad para que se puedan prestar ese tipo de de actividades porque obviamente sabemos o hemos escuchado de actividades en donde donde hijo humano hacen hasta lo que no hasta lo que no entonces donde pueden robar donde pueden tracalear este y eso eso afecta a la comunidad aquí tengo un desinfectante antibacterial que quien sabe que tiene setenta por ciento alcohol bueno vamos a ocuparlo vamos a ver porque esto no lo puedo dejar así y ya me acabé el otro así es que vamos a ver está verdaderamente asqueroso las rondanas los rodamientos o sea a pesar de que estoy limpiando necesitaría déjeme ver si tengo aquí a la mano están todos mis todos mis utensilios pero necesitaría vamos a ver si con este aquí está si lo tengo a la mano un cepillito para realmente alcanzar a a chino porque hay que tener cuidado alcanzar a limpiar de manera más profunda las esferas verdad que son los rodamientos que van que facilitan el el adecuado movimiento de el eje principal la apertura y el cierre y sigue saliendo que barbaridad a este no le puedo poner bueno ni modo eso quiere decir que vamos a tener que salir hoy ya no el día de mañana vamos a tener que salir a comprar tanto el aire como alcohol isopropílico muy bien parece que ahí está vamos ahora con esta rondana ahí está limpiar cada cada parte de una manera lo más adecuado posible verdad esta pues no la había limpiado porque el individuo este hijo si me lo topo claro es este norteamericano pero si me lo topo en la calle créanme que si el profesor y el filosofando es una cosa y lo trato de vivir y seguir al pie de la letra pero cuando me sacan de mis casillas para que les cuento, para que les cuento, para que les cuento así es que, muy bien, aquí tenemos estas, ya está limpio este vamos a empapar esto y seguir limpiando ahorita vamos a aplicar, por supuesto, aceitito y como es alcohol, pues también se evapora y desinfecta, verdad claro, esto lo debió haber hecho cuando me llegó a ver, aquí está esto que otra cosa a este este es el barrel spacer el de atrás, el lanyard vamos a darle también su pasadita y creo que ahí están todas las piezas de dónde saqué este cepillito muy práctico de mi rasuradora o la maquinita con la que me rapo así es que que de momento no hay no me rapo muy bien ahí está vamos a darle una pasadita aquí donde está el frame lock sí, miren se veía ahí mugre este este me faltaba quitar bueno, ya prácticamente quitamos todo no más falta el clip todavía no se me viene el nombre de la navaja a la cabeza lo voy a tener que poner lo voy a tener que escribir bueno, ya lo verán en el título, verdad este del video anatomía de tal navaja por dios por estarme peleando con 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 el tipo este por lo menos mentalmente fíjense lo que lo que termina pasando muy bien ahora sí vamos a pasar a engrasarnos las manos a ver esta cosa vamos a limpiarla también como hay de esto desinfectado y limpiado por cierto las cachas de G10 generalmente pueden ser teñidas con materiales con los que se tiñen la ropa verdad bueno por lo menos en Estados Unidos ese tipo de pinturas los tiñen y yo he estado pensando en teñir estas cachas porque es lo único que no me gusta de esta navaja este color de cachas pero bueno no no le echo su revisión así es que para variar y no perder la costumbre vamos a cerrar el pico vamos a aceitar a poner con mucho cuidado ahí está ahí está ahora sí continuamos creo que vamos a hacerlo así estos de que lado van parece que ya listo una pequeña pasadita lubricación por los rodamientos sale el sol que maravilla así puedo ver mejor muy bien muy bien muy bien vamos a ahora aquí no se limpió del todo faltó una partecita llevamos 26 minutos espero concluir a la media hora o sea necesito apurarme muy bien esto tiene que ir así muy bien este tendría que ir aquí muy bien vamos a ver vamos a ver este va acá este es el stop pin que debe de caray ese donde ese 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 se me perdió no puede ser no no puede ser a ver vamos a ver este a ver si va aquí entra en buena perfectamente aquí no no veo vamos a ver ahí está no si si estamos bien estamos bien ahí está ahí está el stop pin perfectamente bien lo único problema fue que no engrase acá una engrasadita por dentro igual aquí igual acá ahora sí este va aquí así y este el eje principal debe de embonar aquí ahí está ahí está ahora así vamos a dar su pequeña engrasadita ahí este debe de ir ahí este aquí debe de cerrar así tengo curiosidad por este orificio tengo tengo curiosidad tengo curiosidad está vacío aquí pero tengo curiosidad para ver si este hijo desgraciado no me doble vio la cara para buscarlo mejor ya no hablo vamos a ver muy bien muy bien ya llegamos a 30 minutos espero yo no tengamos ningún otro contratiempo ahorita ponemos los otros aquí tenemos esta ahí está sin forzar vamos a cerrar este ahora si vamos a poner aquí me faltó híjole vaya cochinero vaya vaya aquí vamos a usar este está más limpio a ver si les puedo mostrar miren y a ver si no se me acaba la memoria aquí ya se me acabó una vez con otro vídeo muy bien voy a continuar y si se acaba hasta ahí lo dejaremos les parece muy bien voy a meterle un poquito de velocidad a esto si dejo de hablar mucho por favor no se preocupen estoy tratando de concentrarme y alcanzar que me alcance la batería no 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 que me alcance la la memoria del teléfono ven cuando empieza uno con prisas se empiezan a barrer es menos cuidadoso uno ahí está sin problema ahí está este se siente que se está barriendo aquí 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 un defecto ya se nos echó a perder la fiesta como pueden ver aquí no me fijé y dejé de fuera este el mentado tubo para el lanyard del que nos quejamos muchos que es este es innecesario verdad y luego con este tornillo que ya estaba riendo bueno vamos a ver si hay manera de por cierto un excelente prybar ya se los había mencionado es este precisamente el que es que está al revés no vamos a ver vamos a ver esta no es híjole no me va a alcanzar el tiempo 34 4 minutos espero que aguante la batería contra carrera vamos a ver esta está está al revés ahí está volvemos a posicionar todo ahí está ahora si no debe de haber ningún problema este se barre vamos a meter el eje principal primero primero ahí se botó ahí está ahí está vamos ahora con esto y va a quedar ya va a quedar bien espero cuidado ese ya se está barriendo ese tornillo espero aún así o sea si estoy estoy sentido estoy molesto con esta persona por supuesto pero esta navaja de la cual no me acuerdo su nombre por qué no dice es una navaja ya descontinuada y es una chulada de navaja realmente ya vendrá su oportunidad su espacio sus cinco minutos de fama en el canal verdad de precisamente este está flojo le voy a tener que poner no bueno vamos a ver qué tal funciona a ver si alcanza el tiempo tenía que ser aquí ya no más salía aire chihuahua muy bien sí 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 aquí viene el logo del diseñador sin nombre verdad eso nos sirve de mucho seguramente pero bueno ya saldrá en la descripción a ver cómo se siente suavecita suavecita uy súper bien esta no cae así solita pero la apertura era lo que lo que me ya me preocupaba porque ya no estaba ya no estaba abriendo ya estaba abriendo con dificultad por eso el mantenimiento ahí está y todavía en lo que agarra el aceite conforme pasen los días va a ir mejorando más y más la acción de hecho vamos le voy a poner una gota una gota grande aquí otra aquí y vamos a dejarla así y parada para que resbale el aceite y bueno ahí la tienen la Spyderco sin nombre que les dejaré en la descripción y ahí tienen mantenimiento anatomía cirugía etcétera etcétera una gran navaja de una mala persona espero que lo hayan disfrutado profesor y desde afuera y desde afuera que la 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 Gracias.